¡Hola! Bienvenidos a mi canal Flores Ferrera. Hoy le voy a hacer la poda a la planta campanula, que la tengo aquí sembrada en este macetero con más variedad de plantas, variedad de suculentas y esta planta roja que se llama Iresine gerberstiana brillante. Le voy a hacer la poda a todas. La campanula ya viene en sus nuevos brotes que tiene una floración a finales de primavera, principios de verano. Y ahora le voy a hacer la poda y la vuelvo a sembrar. Os voy a enseñar que me hacéis muchos comentarios de cómo protejo mis plantas del invierno. Esta es una manta térmica, que siempre lo digo en todos mis vídeos, que protejo mis plantas con una manta térmica. Se la pongo como tipo velo, que es la que uso yo para poner en los maceteros redondos. Esta que tengo aquí, que también la lleva. Esta manta se compra por metro en los invernaderos. Yo se la pongo por la noche y por la mañana se lo quito. Antes os voy a enseñar mi nueva muñequita, que he terminado otra. A ver, Luna, súbete ahí. Ahí la muñequita. Mira qué bonita me ha quedado. Le he hecho conejitos, muy bonitos, por hacerla diferente de las demás. Tiene muchas horas de trabajo, pero me gusta mucho cómo queda. Decora mucho en los jardines. Hombre, Luna, no ibas a salirte en el vídeo, ¿verdad? Voy a enseñar a mis seguidores este rinconcito, que estamos a finales de diciembre y tengo mucha floración todavía en mis plantas. El árbol que está ahí atrás, polígala, está ahora mismo precioso. Que he dicho en uno de los vídeos anteriores, que es una planta muy dura y no se hiela. Y casi siempre tiene floración durante todo el año. Y es que os voy a enseñar aquí, en la parte de abajo, que es donde tengo los esquejes que he ido haciendo la poda. Mis plantas de la manola, los geranios y los pendientes de la reina. Yo os los quiero enseñar para que veáis que no se han secado, que han brotado. Ya le vienen los nuevos brotes. Esta es la manola. Este es uno de los pendientes de la reina, que también le hice la poda. Y como veis, también ha brotado, que se ve que ha agarrado. Ese tiene raíz. Y este también. Los tengo aquí, en la parte de atrás, donde le da el sol calentito y no se hiela. Porque el árbol le protege a los esquejes de las heladas. Y ahora aquí, estos son los geranios del suelo que hice yo la poda. Como veis, los brotes que dejé nuevos, mira como están ya de grandes. El geranio ahora mismo ya está creciendo sus nuevos brotes porque hace temperatura. Y si hay calor, que hay temperatura, el geranio sigue creciendo. Cuando empiecen las heladas, deja de crecer. Por eso hay que protegerlos los tallos nuevos de las heladas, siempre. Bueno, ahora la voy a sacar del macetero. Porque esta planta ha crecido muchísimo y todos los años la tengo que sacar y quitarle raíz. Porque al tener variedad de plantas en el mismo macetero, necesita mucho espacio para la raíz todas estas plantas. Mira si se reproduce bien esta planta. Ahora, en la manta térmica ya vienen sus nuevos brotes. Se reproduce por semillas y también por esquejes. La semilla, al finalizar su flor, que fue ya a finales de verano, se seca la planta y yo guardé lo que es la semilla. Ahora, voy a empezar a quitarle la manta térmica porque la raíz está bien agarrada a la manta térmica. Que yo he dicho que protege de las heladas y también tiene un buen drenaje con la manta térmica. Esta planta ya tiene un tamaño muy grande, está muy bonita. La voy a quitar de este macetero y la voy a sembrar en otro nuevo y ya tengo otra planta más. Porque esta planta se reproduce también muy bien por esquejes. Esta variedad es de suculentas. Tiene ya mucha raíz aquí con tantas plantas y no deja crecer a las demás. A ver. Como veis, esta planta ya tiene demasiada raíz. Hay que hacerle todos los años la poda para que la planta eche nuevas raíces. Bueno, yo no sé qué manos tengo que a mí todo me agarra. Tengo la mano verde, como dice una de mis seguidoras. Como veis en ese trocito de vídeo, la floración de la campanula es preciosa. Es una planta que no se hiela. Hay que protegerla, sí, como yo digo, pero es muy dura. Florece de un año a otro guardando las semillas o esparciéndola por encima cuando se termina su floración, que tiene sus semillas en unas pequeñas vainas, que ahora lo voy a hacer. Como luce más esa planta es en los maceteros colgados, como habéis visto en ese pequeño vídeo. Porque tiene una floración que tiende a colgar la planta. Y es como luce más. La voy a quedar nueva. ¿No ves que tiene una raíz ya demasiado gorda? Entonces ahora le voy a echar lo que es el estiércol nuevo a la planta y verás. En la primavera que viene otra vez vuelve a florecer igual de bonita que esta primavera o incluso más. Porque la planta sigue creciendo. Primero voy a sembrar esta que ya es una planta grande, como he dicho. La voy a sembrar en un macetero y ya tengo una nueva planta. La he salido con la otra planta agarrada la raíz. No se la voy a quitar porque queda muy bonita el contraste de colores. Y ahora le echo el estiércol. Que como yo he dicho, el estiércol que uso es de caballo. ¿Vale? No lo mezclo con ningún otro estiércol. ¿Vale? Y ahora le voy a hacer la poda a esta planta. Primero le voy a echar el estiércol. Y ahora, como todas las plantas, hay que proteger de las heladas. Que cualquier planta se puede helar. Y ahora le voy a cortar por aquí todo esto. ¿Vale? ¿Vale? Porque es que aquí ya le viene un nuevo brote por aquí, por este nudo. Y por ahí es por donde va a empezar a brotar por los nudos. ¿Vale? Aquí hay otro. Venga. Pues también. ¡Hala! Bueno, ya tengo otra nueva planta para mi jardín. Esta es la planta campanula. Son ya nuevos brotes. Todos estos brotes que se ve aquí secos son los que ha finalizado en la primavera-verano, cuando ya terminó su floración. Se secan gradualmente todas, hasta su base. Y también se reproduce ella sola por semillas. Tiene unas pequeñas vainas, al finalizar su floración, que explotan y se reproduce su semilla en el mismo macetero. Y vuelve otra vez a brotar. Ahora le voy a hacer la poda a la planta que está sembrada con la campanula. Que todos los años también hay que hacerle una buena poda porque tiene un crecimiento muy rápido. Se reproduce muy bien por esquejes. Giresines herbestianas, que me gusta mezclarla con la campanula porque los cambios de colores favorecen mucho en el mismo macetero. Queda muy bonita la planta. Y esta se reproduce por esquejes. ¡Bien, bien! Es parecida a los coleos. El tamaño que tienen sus tallos es porque esta planta ya también tiene muchos años. Es muy difícil que se muera esta planta, es muy dura. Le gusta semisombra, un poquito de sol por las mañanas, porque como tiene floración la campanula, le tiene que dar sol para que la flor se desarrolle y se abra. Porque es una planta que le gusta un poquito de sol. Y a esta planta Giresines herbestiana también le gusta un poquito de sol por las mañanas. Por eso las siembro juntas, porque a las dos le gustan los mismos cuidados. Mira como la he quedado. Una planta prácticamente nueva, sin nada de raíces, casi nada, para que nuevamente empiece a echar la planta nuevas raíces. Y esta planta, que se reproduce muy bien, tenga nuevos brotes y esté más bonita en la primavera que viene. Bien. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a empezar echando estiércol en la base del macetero. Y ahora siembro la planta. Y todo estiércol nuevo. Que podéis mirar en mis anteriores videos, uno que se llama Jardinera Ecológica. Ahí podéis ver cómo cojo mi propio estiércol. Que lo cojo yo del campo. No lo compro. Ya le eché todo el estiércol nuevo. Voy a sembrar esta planta. La voy a reproducir por esqueje. Corto así de lado. Y le machoco un poquito la punta. Y esta la voy a sembrar. Para que tenga más de esta planta, que es que me gusta mucho. Fíjate. Una plantita nueva ahí. Voy a coger otro cachito. A ver este. Ay, muchas de mis seguidoras estarí pensando, ay, si pudiera estar ahí al lado para llevarme esqueje. Es que esta planta se reproduce muy bien por esqueje. El canto de los pájaros hoy. Qué bonito como se escucha. Ha dejado de llover esta mañana. Y están los pájaros muy contentos. Bueno, así nos es como ha quedado el macetero. Como he dicho antes, esta planta, la campanula, cuando finaliza su floración, yo guardo su semilla. Y cuando le hago la poda, se la echo así por encima y brotará en su fecha. Que será cuando finalicen las heladas, la planta empezará a brotar. Ya le he echado bastante y a la primavera que viene veremos la floración de la planta campanula. La planta, la planta, la planta, la planta que viene a tener dentro de la planta campanule. Decorizamos ahí al omsugo del marzo, la planta, con encima y brotar, con encima y brotar. ¡Suscríbete al canal! Si os ha gustado dadle un me gusta, si tenéis alguna duda dejadlo en mis comentarios, suscribiros a mi canal llamado Flores Ferrera y activar la campanita para cuando suba un nuevo vídeo os avise. Un beso grande desde Extremadura. Hasta el siguiente vídeo.